Hola que tal nuevamente, miren, me encuentro aquí en Houston por el 45 Sur y Broadway, bueno aquí es la Park Place, está el Downtown, 45 South, Exit, Park Place, los que conocen aquí en Houston pues saben de que estoy hablando, estoy aquí por la Park Place, hola el 45 y aquí fue la primera gasolinera Pemex que abrieron aquí en Houston y me dio mucha curiosidad hacer este video porque, porque en México anda la onda de que no hay que hacer más refinerías que porque los carros eléctricos van a suplir las gasolinas, van a suplir los carros de gasolina y yo trabajo en una refinería en la compañía Standard Construction y nosotros andamos haciendo una refinería más grande, se llama Amaco, los que vienen aquí en Houston saben donde es Texas City, entonces en Texas City pues ahí estamos haciendo una refinería más grande, hoy es miércoles 25 de abril del 2018 y vine aquí a Pemex, a Pemex a ver la gasolinera aquí en Houston porque, es más miren, no solo eso, voy a echar 10 dólares de gasolina, miren, fíjense como anda mi carro, si usted ve ahí la gasolina, la gasolina, pues tengo muy poquita, casi está en Empty, en la EVE, Empty, y voy a echar 10 dólares de gasolina para, para que ustedes vean cómo está la onda aquí en Houston, aquí la gasolina por unos 45, el asunto, el galón, ¿verdad? el asunto es, de que dice este Anaya que no hay que hacer más refinerías porque no tiene sentido, o sea, no manches, ¿cómo que no tiene sentido? miren, déjales enseñar cómo está el precio, miren, allá ve el precio de la gasolina aquí en Houston, 2.45 por galón, miren, 2.45 por galón, en México dicen que, me dijo mi hermano que está a 18 pesos por litro, o sea, no manches, si por 4 litros, que es un galón, estamos hablando de 36, 72 pesos, un galón, no manches, 72 pesos que viene siendo como 4 dólares, como 4 dólares un galón, y ahorita le voy a echar yo 10 dólares a mi carro de aquí de Pemex, para que, a ver qué tanto me va a dar la gasolina, y dice que no tiene que, no hay que hacer más gasolina, este, refinerías, de por qué no tiene sentido, o sea, va a acabar, o sea, no, nosotros estamos, yo trabajo de refinería, estamos haciendo las, 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 las refinerías más grandes, hey, what's up, bro, can I have, uh, 10 on number 2, 10 on 2, yep, ok, you have the receipt, entonces, dice este, Anaya, que no hay que hacerlas, que no hay que hacerlas, pero tampoco, yo trabajo en refinerías, y, 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 y nosotros las estamos haciendo más grandes, más grandes las refinerías, entonces, no le anden creyendo a ese, a ese tipo, este, déjenle que AMLO haga las dos refinerías, porque eso va a hacer que la gasolina en México, esté más barata, y México sea autosuficiente, aquí en AMACO, en AMACO estamos haciendo la refinería más grande, porque, estamos haciendo la refinería más grande, porque ya no se dan abasto de gasolinas aquí, y este, tipejo diciendo que, que no tiene sentido, aparte, mis patrones tienen carros eléctricos, y no los quieren, porque no sirven, son carros muy chafas, y este, no tiene sentido, dice que porque no sirven, y dice él que, que en seis años, los carros de gasolina, prácticamente van a desaparecer, no seas mentiroso, Anaya, AMLO, en eso sí te doy la razón, en que, las gasolinas, las gasolinas, este, van a seguir, por 40 años, ahora bien, aquí los freeways, las carreteras, miren, cuatro galones, puntos, 0.67, por 10 dólares, ustedes saben lo que es cuatro galones, don, 16 litros por 10 dólares, 16 litros por 175 pesos, AMLO, en las refinerías, papá, que, que vergüenza, en serio, que, que tristeza, que gente que vota por el PRI, por el PAN, no se da cuenta, en, en, en la pobreza, que está viviendo, y en la pobreza, que se puede meter, si, si, si vota por eso, no hacen refinerías, miren, miren, es donde subió mi carro, a mitad, a mitad, a mitad, con 10 dólares, a mitad, con 10 dólares subió, o sea, hay que hacer refinerías, voten por AMLO, para que las haga, o sea, y de mucho trabajo, porque la refinería, nosotros andamos 600 en la refinería, ahí, en, en, este, 600 nomás de estándar, aparte de más, entonces, este, AMLO, muy buena opción de las refinerías, hazlas, don a producir el campo, para que México pueda comer de su propio alimento que produce, y todo sea más barato, la gasolina en México debe estar más barata que aquí en Estados Unidos, porque en México, la mano de obra es más barata, obviamente que en México, a lo mejor no van a ganar a 20 en la hora, o 25 en la hora, hasta 30, pero es más, es más económico allá, entonces, allá las gasolinas deben estar más baratas, este, como, como se le ocurre esta media, yo trabajo en refinerías, yo conozco de refinerías, papá, conozco la Shell, que es la que hace refinerías, que es la que, es la que refina la gasolina, y el diésel para México, la Shell está a un lado del, a un lado del 225, los que vienen aquí en Justo saben, y, eso, 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 olvídense, o sea, es un negociazo, nosotros trabajamos de refinerías y las estamos haciendo más grandes, van a hacer dos refinerías aquí en Texas, se escucha ahí en la refinería, como, en México hagan más, oye, pues ahí está el negocio, está el empleo, AMLO, hazlas, si ganas, AMLO, hazlas, por favor, ya no, ya no nos dejes la gasolina tan cara, no manchen, o sea, ¿a poco no se dan cuenta del PRI y el PAN, lo que están haciendo? Venden el país, no manchen, por favor, o sea, razón en raza, neta, o sea, o sea, yo vivo en Estados Unidos, yo gano mil cien dólares a la semana, y, y la gasolina diez dólares por medio tanque, o sea, y aquí mismo en Pemex, aquí estoy en Pemex todavía, aquí en Houston, Texas, o sea, razonen, piensen, piensen en su voto, la gasolina, miren, les va a pasar como cuando pasaron la reforma energética, que las gasolina más baratas, más baratas, pero reproduce la papá, y Anaya, que las firmó las reformas, ahora sale con que, mira que está más cara, menso, pues si tú las aprobaste, mira Pemex, dónde está ahorita, aquí en Houston, con un dueño, un indio, uno de la India, regalaron Pemex, ¿a poco no ven? Yo estoy aquí, enfrente de ellos, viendo, lo regalaron, o sea, o sea, razonen su voto, no porque Anaya hable bonito, que es joven, y todo eso, no, no piensen, ¿por qué, por qué Estados Unidos está como está? Porque aquí en Estados Unidos, tratan de hacer inversión en las cosas que valen la pena, y, mido, meade, como le llaman a él, México, lo que sea, o sea, puede ser un buen chico, lo que, lo que le quieran llamar, porque no hay que hablar mal, ni nada de ese rollo, pero el PRI los has entregado, papá, nuestros bienes, el petróleo, los has entregado a los gringos, aquí, aquí, estos, los gringos, ahí en las refinerías, ganando a 40 a la hora, mijo, personas que ni siquiera estudiaron, 40 a la hora, con una hora de trabajo, llenan su tanque de gasolina, o sea, su indigna, Samuel, tú pones cosas allí, que hay que bajar, Samuel García, que hay que bajar la gasolina, que los impuestos y todo, ¿de qué sirve que lo ponga Samuel? si allá arriba no hacen caso el México, la ciudadanía, no se pone las pilas en contra de los mugrosos gasolinazos, yo trabajo en la refinería, si era ahí en el estándar, y allí en mi Facebook, están todos mis amigos, mis hermanos, mis familiares, pregúntenle a ellos si es cierto, o no es cierto que yo trabajo en la refinería, haciendo las, las refinerías más grandes, gasolina, morir, ¿cómo, Anaya, te atreves a decir que los carros eléctricos van a cumplir los de gasolina? si aquí en Estados Unidos está lleno de carros eléctricos y nadie los quiere, nadie los quiere, aquí prefieren de gasolina, miles y miles de carros en las agencias llenos de puros de gasolina, papá, los eléctricos ni quien los pele, oye, por favor, ubícate, México, es una vergüenza, neta, en serio, que ganen 80 pesos en un día, y con 80 pesos echen un galón de gasolina a su carro, o sea, no, no, respétense ustedes mismos, neta, yo soy mexicano y llamo a México, pero no manchen, o sea, o sea, hay que, hombre, me da un coraje saber que ganen 80 pesos, y que compren la gasolina a ese precio, hombre, o sea, en serio, en la pobreza, ¿cómo ha de llegar allá, neta? yo, yo, tengo tres trabajadores trabajando en México, a mi hermano y otros dos, les pago 4 mil 500, este, a los tres por una semana, ¿qué hacen con 4 mil 500? o sea, razón en raza, por favor, no porque, porque, les da miedo AMLO, que AMLO va a acabar, que no sé qué, eso son puras mentiras, AMLO va a proponer, la construcción de las refinerías, el Congreso tiene la obligación de ayudarlo, que AMLO es un peligro para México, ¿apoco el presidente se manda solo? por eso hay un Senado, hay un Congreso, que lo va a ayudar, y que le va a proponer las cosas, o sea, por favor, por razón en raza, saludos a México, a mi doctor Arroyo Nuevo León, que de allá soy, Monterrey, la capital Nuevo León, espero irme a vivir pronto para México, pero, pero razonen, o sea, con lo que hagan, con lo que hacen, hasta luego, pásenla bien.